¿Sabe alguien que necesita un hombre para ser feliz? Un hombre normal. Se los voy a decir. Un hombre normal para ser feliz necesita una cama donde dormir, una mesa donde comer, una silla para sentarse a leer el periódico, mirar el móvil o mirar la tablet, una TV para mirar el fútbol, el juego de béisbol, el juego de fútbol americano, la carrera de NASCAR. Y de ser posible, pues necesita pues sus piezas para reparar su auto, reparar su moto y ponerse a jugar a la mecánica. ¿Que un hombre necesita zapatos? Sí, con dos o tres zapatos está bien. ¿Que un hombre necesita camisas? Sí, con tres, cuatro o cinco camisas está bien. ¿Que un hombre necesita extras? Pues sí, un hombre tiene que comprarse una mochila para moverse, un bulto, una maleta para viajar. Bueno, algunos hombres como a mí nos gustan los videojuegos, los sistemas de cine casual y cosas así. Pero en síntesis, el hombre es feliz con pocas cosas materiales. El hombre normal. Sin embargo, a mí me asombra como el sexto opuesto. Las mujeres que yo amo, que yo adoro, que yo quiero mucho, que no puedo vivir sin ellas. Las mujeres necesitan tener un clóset lleno de zapatos, con 20 pares de zapatos, con vestidos hasta el infinito, con una larga colección de molsos de diferentes colores para que combine con el vestido. Y que los telemarketing le venden de todo. Desde aparato para rizarse el pelo, desde el nuevo tipo de secado de pelo, desde la nueva máquina de cortarse las uñas, máquina depiladora, nuevo tipo de maquillaje. El marketing moderno está hecho para las mujeres. No quiero decir que las mujeres no deben andar bonitas, ni maquilladas, ni con sus zapatos, ni con su vestido, ni todas esas cosas. Pero yo creo que el hombre que vive solo, el hombre que es soltero, es feliz con pocas cosas. Un abrazo para todos los hombres y un beso para todas las mujeres. Les quiere Braulio y chao.